Esta conferencia va a ser dictada por el doctor Mario Plano quien es un médico veterinario de vasta trayectoria es un profesional que tiene mucha experiencia en el manejo de aves de producción así que, bueno, es un conferencista internacional realmente estamos muy contentos de poder contar con su presencia va a ser el día lunes 20 a las 18 horas en las instalaciones de la sociedad rural en uno de los salones de la sociedad rural de Río Cuarto quien también se ha ofrecido generosamente para ser parte de esta convocatoria y, bueno, estar siendo nexo con productores de la región que, bueno, que están involucrados en esta actividad de producción avícola El abordaje va a ser básicamente desde el punto de vista de la prevención La bioseguridad es una herramienta fundamental para prevenir este tipo de enfermedades y, bueno, el doctor Plano va a encarar la conferencia desde ese aspecto básicamente para capacitar, prevenir y lograr que todos los productores y técnicos de acá de la región estén informados sobre las medidas que deben tomar para evitar en lo posible que llegue esta enfermedad al país ¿Y justamente quiénes pueden participar de esta conferencia? Esta conferencia está dirigida a profesionales que estén trabajando en relación a la producción avícola profesionales en general productores es muy importante la participación de los productores porque son los que están día a día con los animales estudiantes público en general y también pueden asistir y es de mucho interés que lo hagan profesionales que estén vinculados a otras instituciones oficiales de acá de la región